Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Diez, veintisiete minutos. La actual temperatura es de doce grados, se glómedo del sesenta y un por ciento, si lo despejado en la ciudad. Comencé el programa contándoles y haciéndole escuchar a ustedes una parte de un audio que grabó esta pareja, donde, bueno, esto es un poco también, ¿no?, su hartazgo, el estar cansados de todo lo que les viene tocando vivir desde hace algún tiempo, por eso decidimos que hoy estén aquí con nosotros para que nos cuenten. Ezequiel Suárez y Wilson, que es su pareja, está aquí con nosotros. Gracias a los dos por venir. ¿Cómo están? Bien. Bueno, gracias a vos por invitarnos y darnos el espacio para contar lo que nos viene pasando. Así que te agradecemos a vos, a Marcelo, a todo tu equipo. Por favor. ¿Cuándo empieza todo esto? Esto empieza hace unas semanas. Nosotros hacemos todas las mañanas el mismo recorrido, salimos de nuestra casa y llevamos nuestros dos perritos al parque y pasamos todos los días por el colegio, por la calle San Martín. Y hace una semana yo empecé a sentir gritos. Perdón, ¿por qué colegio puntualmente? Por el San José, por el Instituto San José. Hace una semana empecé a sentir, ¿viste? Empecé a sentir gritos, nada, no le dije a él por no ponerlo mal. Dije, bueno, lo dejo pasar. Palabras. Agravios. Agravios. Y ya el lunes ya fue con todo. ¿Te puedo preguntar qué les gritaban? Sí, sí. El lunes nos gritaron putos, enfermos, los vamos a cagar a trompada, le vamos a romper la cabeza, váyanse de varadero, de todo. ¿Váyanse de varadero? Sí. Putos fue lo más suave. Hay cosas que por ahí, ¿viste? No sé si nombrarlas, pero a mí, digamos, ya yo tengo 42 años, por ahí no es que me preocupe lo que vayan a decir los chicos. De mí, a mí lo que me hizo mucho ruido fueron las amenazas, de los vamos a buscar, les vamos a romper la cabeza. Eso sí, ya me dio miedo porque no sabés quién va a cumplir la promesa y quién no. Entonces no podemos estar... O si es producto del momento o realmente, ¿no? Que están, bueno, diciendo en algún momento, les va a pasar. Exacto. Entonces como pasaba gente por la calle, todo el mundo empezó a mirar hacia las ventanas porque se escuchaba desde una cuadra. Nosotros decimos, seguimos caminando, porque yo no lo podía creer, seguíamos caminando, y estábamos en la otra esquina y todavía se sentían los gritos. La gente miraba incómoda, ¿viste? Todavía nos estábamos cruzando con gente que nos felicitaba por el espectáculo. ¿Y qué les decía la gente? La gente estaba espantada. Sentía vergüenza ajena de estar con nosotros en ese momento en la calle ¿Me entendés? Esa persona estaba con vergüenza y nos saludaban rápido y se iban porque era una situación muy incómoda. Yo llegué y le dije, Wilson, esto no puede quedar así, volvamos al colegio, vamos a hablar con los directivos porque si no, cada vez que pasemos por el colegio nos van a insultar con este derecho de que se sienten ellos de insultar a cualquiera que pasa y encima amenazarte. Entonces vamos al colegio, yo pido hablar con la directora y con las autoridades. ¿Quién te recibió? La directora, que se llama Margarita, no me acuerdo el apellido, pero es conocida por... Conocida, todo el mundo sabe quién es la directora del secundario del Instituto San José. Entonces, Margarita sé que es su nombre. Entonces le digo, yo creí que estaba la hermana superior a la hermana Rosario porque nosotros estuvimos dando clase en el verano en el Ateneo del Instituto San José de Acuazubumba para mayores y todo. Entonces me conoce la hermana. Bueno, justo la trasladaron, me atiende la directora. Entonces yo le digo, mirá, le cuento todo lo que nos viene pasando y quiero que subiera al aula, que nos lleves al aula y que nos pidan disculpas y nos digan que esto no va a volver a pasar. Me dijo que no podía hacerme subir al aula, que ella iba a bajar un grupo de alumnos para que en representación de todo el grupo que nos gritó y nos insultó, nos pidan disculpas. Tres o cuatro alumnos voy a bajar y así te... Como una cosa menor, ¿me entendés? Le dije, no, no quiero que baje estrés en representación de todo un grupo que no sé quiénes son los que nos gritaron y por qué y que no es la primera vez. No era la primera vez, era la cuarta vez ya. Entonces me dijo que no, va, trae un grupo de 10, 12 chicos, todos varones, baja la viceelectora y nosotros estábamos en el hall y ellos en el patio y no podía lograr ni una ni la otra que vinieran a disculparse. Entonces yo entré al patio, él me sigue y le digo, ¿tanto les cuesta pedirnos disculpas? Tan difícil es decir, chicos, nos equivocamos, mil disculpas, estuvimos mal, no va a volver a pasar. No, fue peor. Empezaron a gritarnos, ellos a nosotros adelante de los directivos. La vice directora no nos dijo ni buenos días, estaba cruzada así de brazos mirándonos con una cara de culo, molesta porque nosotros íbamos a decir lo que nos estaba pasando. La vice directora no logra, ni la directora, descubrir quiénes eran los responsables y que se disculpen, adelante sus compañeros porque eso... O sea, hasta el momento ustedes lo único que, digamos, tenían identificado era el aula. El aula. Ajá. Después, en ese momento yo estaba indignado, saco el celular y los filmo a todos. Y les digo, bueno, no me van a decir quiénes son, entonces yo voy a subir al video. Obviamente no lo subí, lo tengo guardado. Pero era mi única manera de decir que esto no quede así, porque hay gente muy conocida en el video. Hay hijos de personas muy conocidas de Varadero. Entonces, ¿viste? Realmente yo todavía estoy, no lo puedo creer. Cuando decís personas conocidas, ¿qué tienen alguna relevancia por algún cargo público o algo por el estilo? Sí. Sí. Entonces yo esto no lo voy a dejar así. Pero lo hago también por mi pareja. No puede ser que él pasó con una campera rosa, ¿me entendés? Y eso me parece que les despertó la ira, que un chico se ponga una campera rosa. Independientemente de cuál es mi sexualidad y la de él, todo el mundo sabe que somos una pareja. La gente nos apoya, no molestamos a nadie, respetamos a todo el mundo, laburamos todos los días. Hacemos lo mejor que podemos. Y no me parece justo que yo tenga que dar la vuelta, como otra gente nos escribía en la publicación que yo puse. Sí. Que escribemos, pasar por ahí. Aparte, otro día me pasa en otro lugar. Bueno, después coincidentemente nos dimos cuenta que, no sé si tiene que ver o no, no sé si son homofóbicos o si esto tenía que ver con que nosotros estábamos, él está preparando a un colegio para la fiesta de la primavera, al Marcos Astre, y yo estoy preparando al industrial. Y estos chicos están preparando la carroza del San José. No quiero meter a la carroza, ni a los pibes, ni la fiesta en todo esto, pero quiero encontrar una respuesta, quiero que las autoridades... Ahora sería muy rebuscado, digo, que piensen que atacándolos, insultándolos, pueden llegar a tener alguna relevancia en el caso de que estén participando ellos con una carroza. Sí, pero es muy grave lo de las autoridades, porque cuando yo saco el celular para filmar, la vicedirectora me empieza a los manotazos, la tengo filmada. La vicedirectora y la directora, o sea, les preocupaba más que no los vaya a filmar por la identidad de los chicos, que todo lo que nosotros venimos sufriendo hace semanas. No se disculparon, nos dejaron irnos, estaban más preocupadas por los chicos, capaz que le están cuidando la imagen a alguien, algún chico, habrá hijos de directivos, no lo sé. Sabemos de algunos en particular, porque justo los conocemos, pero no queremos que nos vuelva a pasar esto. Ahora, ¿vos crees que todo el curso piensa de la misma manera? No, 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 para nada. No se escribieron chicos. Yo leí ayer un comentario de una chica que realmente era para sacarse el sombrero con la disculpa que les hizo. Sí. Claro, pero lo que pasa es que nosotros tampoco te queremos disculpas de gente de quien no dijo o hizo. Claro, sino de los responsables. Nosotros queremos de los responsables. Yo estuve hablando con la hermana de uno de esos compañeros y me dijo que estuve hablando con el hermano, que el hermano sabe quiénes son, pero que no los querían mandar al frente. Y supuestamente la directora sabe quiénes son y no los querían mandar al frente. Sí, saben. Saben quiénes son. Y intentan dejar esto como otra de las cosas que pasan, porque si vos ves la publicación, hay comentarios de muchas personas que reciben insultos cada vez que pasan por ahí. Si sos gordito... De vecinos de Varadero. Sí, de vecinos de Varadero. Si sos gordito, te gritan gordo. Si sos morocho, te gritan negro. A una señora que pasa con su hijo le insultan. ¿Me entendés? O sea, esto tiene que parar. Los directivos tienen la obligación de parar. Obviamente nosotros vamos a seguir con las denuncias que corresponden, por el INADI, por discriminación, por las amenazas. No lo vamos a dejar así. Ahora, pregunto, ¿y no había ningún docente en el aula? Eso pregunté yo. Porque nosotros pasamos, estaban todos en el aula, entonces le digo, ¿y con quién estaban los chicos en el momento en que nos gritan? ¿Con quién estaban? Estaban con un profesor. Me dice, no, estaban en recreo. Ah, en recreo estaban en el aula. O sea, el recreo yo tengo entendido que es en un patio, no en el aula. ¿Me entendés? Entonces, nadie se hace cargo. Nadie se hizo cargo. Y aparte de esto, cuando ella le dijo, estaban en recreo, y él le vuelve a preguntar, ¿y por qué estaban en el aula? Y ella le contestó y le dijo, algunos tienen permiso para estar en el aula. Sí. Entonces me parece que no deberían tener permiso para hacer estas cosas. No tendrían que permitir que le griten a todo el mundo tan así, con tanto de, no sé, con tanta libertad. Tienen esa libertad y se sienten con derecho de insultar a cualquiera. O sea, a nosotros nos pasa y queremos que esto quede un precedente. Yo no lo hago solamente por mí, porque ya te digo, lo hago por él, lo hago por otros chicos que también son gays como nosotros y que ya basta de discriminar. Ya se terminó, estamos en otra época, estamos en el 2018. Más ellos que son la nueva generación, las nuevas generaciones, tienen que dar el ejemplo de que aprendimos algo en esta sociedad. Ahora, yo lo que también digo, más allá de que el colegio no haya dado una respuesta, digo, también hay una educación que viene de la casa. Sí, es verdad. ¿Qué piensan los padres de esos pibes? ¿Serán homofóbicos? ¿Y tendrán esa escuela en la casa? La verdad no lo sé. Perdóname, quería dejar en claro que yo no estoy queriendo ensuciar el colegio. No tengo nada en contra del colegio. Es más, tenemos muchos alumnos que van al Instituto San José, que van a nuestras clases de Zumba. Padres, madres que conocemos que están o que trabajan en el colegio. No hay nada contra el colegio. Es una cuestión de que queremos respeto y queremos recibir las disculpas que no recibimos ni de los directivos que se nota que son homofóbicos. Y aparte nos escribieron muchos chicos del colegio que ya egresaron o que están yendo al colegio y que sufren esa discriminación por tener otra condición sexual. Lo que yo me pregunto es si nosotros que pasamos por la calle somos tratados así, ¿cómo serán tratados los que están adentro? También uno piensa, sobre todo con escuelas que tienen una base religiosa, ¿dónde está el respeto al otro? No lo sé. ¿Dónde queda la construcción de ese pensamiento? Sí, porque se supone de alguna manera que se basa, como decís vos, sobre los desmandamientos. Uno que ha ido a la escuela católica también, no que la enseñanza sea mejor o peor. No, no, por supuesto. Pero tiene otras bases, le inculcan otra cosa. Y que acá no se trata de una discusión de si la iglesia está de acuerdo o no está de acuerdo con algo, se trata de una cuestión de respeto, fundamentalmente. ¿Cómo hacés vos? Desde la casa, desde el colegio, desde respeto al otro, que tiene una decisión distinta a la tuya. Exacto. ¿O no? Exacto. Nosotros no vamos haciendo, ¿me entendés? No vamos por la calle con una bandera gay que todo el mundo tiene que ser gay. Cada uno es como quiere. Nosotros no estamos hablando de nuestra sexualidad cuando vamos por la calle, ni nada. Es nuestra vida privada. Ellos no tienen por qué hacer lo que hicieron. Pero ustedes tendrían que haber escuchado las barbaridades y aparte la diversión que les causaba. ¿Cómo se divertían con esa situación? Que a ellos los divierte, pero a nosotros nos lastima. ¿Me entendés? Porque yo ayer no pude comer, ya durante todo el día ya me quedé mal. Pasamos por ahí ayer de nuevo y hasta con miedo de que nos vuelvan a gritar y de otra vez tener que ir al colegio a nada. Porque la verdad es a nada. A mí no sé si me preocupa más la actitud de los chicos, que en definitiva los chicos pueden aprender. Seguramente de esto van a aprender algo. Me preocupa más la actitud de los adultos. Porque si yo entro a un instituto, a un establecimiento educativo, lo primero que espero es que las autoridades se presenten y digan, yo soy fulanita de tal, directora, vicedirectora, les pedimos mil disculpas por lo que pasó. Ahora vamos a llamar a los chicos para que se disculpen con ustedes. Entonces, eso es lo único que yo pedía. Mirá, si nosotros fuimos, si nosotros en ese momento recibíamos, o sea, nos decían, chicos, disculpen, nos, estuvimos mal, nos íbamos a casa y el problema terminaba ahí. Pero no. Pero además tampoco, por lo que descontás, no hubo una reacción previa. O sea, ustedes no fueron a hacer nada en contra de ellos, ¿no? Porque digo, a ver, ustedes estaban caminando y ahí es cuando comienzan a recibir los insultos. Sí, por la vereda de enfrente. Y empezó todo por la campera, por el color de campera que él tenía, que ya te digo que tenía una campera rosa, y empezó todo ahí, pero ya veníamos de semanas que venía pasando esto. Entonces, sí, no sabemos si es, porque preparamos a otro colegio, la verdad no sé, pero lo único que queremos es que esto no vuelva a pasar. Y queremos caminar libres, tranquilos, sin que nos insulten y nos amenacen. Me parece que es lo menos que podemos pedir. Ustedes hablaban hoy de que van a incursionar en otras instancias. Sí. Es decir, piensan en una denuncia. Sí. Sí, vamos a hacer una denuncia porque, ¿sabés qué pasa? Si no, no, no se van a disculpar, van a tapar todo. Va a pasar esto, la semana que viene ya se habla de otra cosa y la gente ya se olvidó. Entonces, no, vamos a hacer la denuncia correspondiente. Aparte, nos están apoyando un montón de personas y de instituciones que no están de acuerdo con... Nosotros, el 90% de nuestros alumnados son todos docentes y son todos profesores. Lo sabe todo varadero. Entonces, no queremos que esto suceda más. Acá me dice, es verdad lo que dice ese señor, porque yo tengo a mi hijo que es gordito y también sufrió mucho la discriminación por ser gordito y que insultan de la escuela de arriba cuando pasa la gente y si no te tiran papelitos también. Dice 021. Danilo, estamos hablando de la Escuela San José, una escuela religiosa. ¿En qué se convirtió esa escuela? Se sabe que tienen que tener otra educación, que los dejen en paz. Cada uno es como es, pero hay que educarlos. Dice 923. Nadie tiene que dar vuelta para pasar por esa institución. Los directivos cuidan los apellidos. Capaz cobran extra, dice 178. ¿Qué falta de respeto hacia la persona? ¿Dónde está el respeto de la escuela? Es cierto que critican cuando pasás. A mí me lo hicieron, dice Mirna. A través del 975. Felicitaciones por el show. Repudio totalmente esto. Me hace sentir que estamos en la época de la prehistoria. Basta. ¿Qué les molesta? Dejen vivir a todos tranquilos. Dice 928. Mi apoyo a estos chicos. Cada uno elige su vida como quiere. Denuncien. Dice 150. Mi apoyo total a estos chicos. Vergüenzas de escuchar el trato de los directivos y ni hablar de los nenes de mamá. Besos que suban el video de los pibes tan educados. Dice 903. También ustedes juegan con esto de que obviamente se trata de menores. Exacto. Y obviamente hay una cuestión, claro, ¿no? Exacto. Para que se van a subir un video tienen otro lío. Exacto. No lo vamos a hacer. Nos asesoramos, obviamente. Pero mirá. Nati Ortiz. Es verdad que insultan desde las ventanas. Con mi hermano vivimos detrás del anfiteatro y cuando salimos a ser mandados siempre gritan. Cornudo. Pensando que éramos novios. Esa es una. Después. Absolutamente repudiable. Es verdad. También nos gritan cada vez que pasamos. Otra persona que también nos escribió. Yo soy testigo de eso. Tenía mi comercio enfrente y los escuchaba y gritaban muy fuerte. Ni sé cómo nunca los escucharon los directivos del lugar. A mí me gritaban un par de veces, pero al no hacerle caso dejaron de molestarme. Son muy atrevidos los supuestamente educados y los educadores. O sea, las autoridades saben que pasa esto. Porque no es de ahora. Nos ha contado todo el mundo que pasa esto. Que escupen. Hasta pirotecnia tiran de las ventanas. A veces. Para molestar a la gente. Bueno, ha pasado la última vez que fuimos a cubrir con un móvil. También cuando... Por ejemplo, te lo pueden contar repartidores que van al negocio de Gabriela. Cuando estacionan, cuando bajan mercadería. Sí, sí. Chicos, ¿sienten el apoyo de la gente en esta situación también? Sí, es una buena oportunidad para agradecerle a toda la gente que nos apoya. Siempre hay alguna persona de la prehistoria. Ayer una chica nos escribía y decía que seguramente estábamos haciendo esto para promocionar nuestro próximo espectáculo. Y bueno, no la voy a nombrar porque ni se merece que la nombre. Pero imagínate que no lo necesitamos. Marcelo, vos sabés que no necesitamos hacer esto para promocionar ningún espectáculo. Y es lamentable. Pero gracias a toda la gente que nos escribió, que dejó su comentario. Que nos dijo que para lo que necesitemos contemos con ellos. Les agradecemos a todos. Esta es la muestra de que Varadero está cambiando. Porque nosotros muchas veces escuchamos que Varadero, que muchas cosas no han cambiado. Y yo creo que sí. Yo creo que la gente está cambiando. Que la gente... Nos escribían muchas mamás de adolescentes y chicos que recién descubrieron su sexualidad. Y nos decían, no queremos esto ni para ustedes ni para nuestros hijos. ¿Me entendés? Entonces yo rescato eso. Me quedo con eso. Más allá del mal momento que nosotros pasamos. Y del miedo que por ahí tenemos. Porque no sabemos cómo van a reaccionar. ¿Me entendés? A partir de que hacemos la denuncia, que lo hacemos público. No sabemos si va a ser peor o si no. Pero igual, acá estamos. Nos la vamos a bancar. Y ya te digo. Para que a otros no les pase lo mismo. Y para que estos chicos, que no es nuestra idea condenarlos ni nada, simplemente se disculpen y aprendan que estas cosas no hay que hacerlas. Sería bueno también como iniciativa que el resto de los padres, que está de acuerdo con lo que ha sucedido en que ustedes hayan ido a exigir estas respuestas, también le exigieran al establecimiento educativo que identifique quiénes son. Porque hoy quedan como inmersos todos dentro de la misma bolsa. Y como yo te decía, yo ayer leí el comentario de una chica, que me lo pasaron aquí el comentario. Y yo decía, pero mirá vos la claridad con la que se disculpó. Donde les pidió disculpas en nombre de todos. Y no es justo que a otros que no tienen nada que ver se hagan cargo por lo que piensan tres o cuatro. Es más, viste que ella estaba hablando de su sexualidad y que no sabía nadie que decía que se iban a enterar a partir de ese mensaje. Y es muy cierto lo que decís. La verdad que fue muy noble el mensaje de esa chica. Y tendría que ser así, porque si no todos van a quedar en la misma bolsa. Y sabemos que no todos los chicos del Instituto San José son así. Hay muchos chicos que respetan, muchas familias que les enseñan a sus hijos a no hacer esto. Pero lamentablemente, bueno, a veces por algunos quedan todos metidos en el mismo problema. Pero bueno, no es la idea ni nosotros queremos dejar eso como que todo el colegio es así. Como que todo el cuerpo docente o los que estén a cargo del colegio son así. Hablo particularmente de la directora y la vicedirectora porque me pareció que no actuaron bien. Que no hicieron lo que corresponde. No son un ejemplo claro para mí de un directivo, de un líder, de lo que tiene que hacer en un caso así con los chicos para que les quede una enseñanza. Vamos a tratar de hablar con las autoridades del colegio. A ver si tenemos suerte nosotros. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido, que se hayan atrevido además a sentarse frente a un micrófono y contar lo que les pasó. Más allá de lo que quedó plasmado en las redes sociales. Y debemos entender que vivimos en una comunidad y lo que debe prevalecer es el respeto. Porque si yo exijo respeto de mi parte lo tengo que dar hacia el otro. Pero hay un amigo que siempre dice lo mismo. La plata ni la condición social te da la educación ni el respeto. Porque el respeto y la educación no se compra en ninguna parte. Se adquiere. Y los valores se enseñan. Entonces además de estos chicos que lo deben reflexionar, también deben reflexionar los padres. Pensar si al final de cuentas con todo esto realmente están educando bien a sus hijos. Y qué les están enseñando a futuro. Porque a veces uno también debe pensar si no falla como padre. ¿No? Y reconocer esas fallas en por ejemplo mínimamente un pedido de disculpas. Y en lo de las autoridades sin palabras. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos y a todos. Ezequiel Suárez y Wilson. Su pareja contándonos en primera persona lo que les tocó vivir todos estos días. Y que llegó hasta los medios, ¿no? Esta situación de discriminación, de agresividad, de amenazas que sufrieron por parte de un grupo. Sí. Que hay que remarcarlo. Un grupo. Que no supera los tres o cuatro. Dicen que son cuatro. Bueno, ahí está. Mucha repercusión en las redes sociales. No, es impresionante. Están escribiendo los mensajes. La verdad que los mensajes, el teléfono no ha parado de sonar. Porque no es que por ahí mucha gente los conoce. Más allá de los espectáculos. Y es en su vida yo lo he visto ir caminando al parque. Y van por la vereda de enfrente. O sea, ni siquiera... Por ahí hasta a alguno le puede molestar si por ahí andan a los besos. Pero ni siquiera eso. No, no. No es nuestro estilo. A ver. Respetamos al que lo hace. Es normal porque, digamos... Pero... Y no es porque uno lo conozca. Pero uno da fe de esas cosas. Desde que los conozco una sola vez los voy a besarse en público. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero... Digo, esas cosas pasan con la gente gay. Pasan con los que somos gordos. Con un montón de cosas. Con la gente que es morocha. Sí, es verdad. Y por qué uno tiene que irse o embroncarse porque alguien no tiene respeto. Pensás distinto, sos distinto. Todos somos distintos. Como si la condición física o sexual fuera un impedimento para ser un vecino más de varadero. Una cosa increíble. Gracias chicos. No, gracias a ustedes. Vamos a los auspicios y seguimos. La palabra de Ezequiel Suárez y Wilson. Y vamos a buscar el testimonio de las autoridades del establecimiento San José.